Parece un reloj de casi un millón de pesos, pero no es más que una réplica. Zapatillas, carteras y ropa falsificada son los principales productos que intentan ser ingresados ilegalmente al país. Hong Kong, China y Perú. Esos son los tres países que proporcionan más de este tipo de artículos. Pero aduanas no sólo confisca los productos piratas de los grandes envíos, sino también lo que intenta ingresar cualquier pasajero de un vuelo comercial. Las detectamos en dos puntos, en el sector de carga, que ahí estamos hablando de los envíos a través de las empresas Courier, los envíos postales o de carga general, y a través de las mercancías que transportan los viajeros internacionales. Por ejemplo, si usted compró más de tres poleras para regalar en Navidad y le costaron un precio irrisorio, al llegar a Chile le pedirán la boleta o factura. El precio puede ser muy barato y nos llama la atención. Y bueno, hay gente experta acá en la aduana que verifica las marcas también y por eso se hace la suspensión del despacho, la suspensión de la mercancía. Se informa al propietario de la marca en Chile, quien tiene cinco días para presentar acciones legales. Además, aduana hace la denuncia al Ministerio Público, por lo que usted podría ser citado a declarar. Bueno, el principal consejo es que no traigan cosas piratas. Son ciertos los productos piratas que se han decomisado este año en el aeropuerto de Santiago. Por ello, la recomendación es que usted compre solo en lugares establecidos y así se evite un mal rato. Rafael Venegas, CNN Chile.